Hace tiempo no te veía Me dijeron papi que andaba perdido Que ya te cansaste de la gata que tenía Que tu corazón experimentó un vacío Tal vez te alegre volver a verme desvestida Yo nunca tenía un TVT Solo a ti te dejo llamarme, bebé Y aunque no quiera caer Lo nuestro amor de antes Baby, dámelo pa' recordarte Sabes que soy tu gatita antes La que entre todo está por delante Lo nuestro amor de antes Baby, dámelo pa' recordarte Sabes que soy tu gatita antes La que entre todo está por delante Yo estaré loca pero eso te encanta Por eso vuelves a mí teniendo tanta Si otra te lo hagas, soy quien la levanta Prende una vela, yo soy tu santa Si conoces mi cuarto como si fuera el tuyo Me dicen cuatro te guardo pero siempre lo destruyo No me pongas quejas No me pongas quejas No te sustituyo Si conoces mi cuerpo como si fuera tuyo Si conoces mi cuerpo como si fuera tuyo La que entre todo está por delante Lo nuestro amor de antes Amor de bandido, amor de gantere Mientras te hago el amor, mami, te cantaré Ya me enteré que te gusta to' mi maquineo Demo un paseo Pa' ponerle play al bellaqueo Por más que te dequille, mami, sabes que eres mía Por la noche y por el día, voy a cumplir tu fantasía El dueño de tu nalga, baby, soy todavía Sé ramar de puebla en el salón yo te comía Qué bueno volver a verte Me tienes delirando Siempre presente en mi mente Yo sé lo que estás buscando Sin ropa sigue bailando Es un amor que ya me está matando Esta literatura, tu cuerpo es mío Con las escrituras me envolví con los cantazos De tu cintura Yo sé que no hay ninguna Me enamoré de ti por tu locura Soy pasajero de tu sexo que camina por la luna Lo nuestro amor de antes Baby dámelo pa' recordarte Tú eres mi gatita gante, bebé Mi pepe sube de nivel Mi flow que transmite el todo Lo nuestro amor de antes Baby dámelo pa' recordarte Sabes que soy tu gatita gante La que entre todo está por delante Lo nuestro amor de antes Baby dámelo pa' recordarte Sabes que soy tu gatita gante Que entre todo está por delante Ey, ey Para mí es un honor Compartir melodías con esta dama Cazú Eyo Cazú Real G for life Real G for life, baby Lady Real G Yemgy Ah Desde Puerto Roo hasta Argentina Tu nena trampa Usted sabe que yo soy de vos Wah 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 YTVM Mami 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 Mami